No recuerdo si yo te encontré Sé que te toqué alguna vez Fantasía o realidad Tu motivo, mi verdad Vuelve a mí Te esperaré mientras respire Cuando tú estás no me siento tan mal Solo tú me haces escapar Eres la única y te voy a esperar Yo te quiero tocar Yo te quiero tocar, verte sonreír Cada mañana junto a mí Y despertar de este sueño Que no me deja dormir Yo te quiero tocar, verte sonreír Cada mañana junto a mí Y despertar de este sueño Que no me deja dormir Si tú no estás me moriré No sé a dónde iré Ni dónde te encontraré No me frenaré Tú eres la única que me hace vibrar Tus curvas harán que aún me pierda más Dime por qué Dime por qué Donde estés Yo te iré a buscar Lejos no podré tener Lo que quiero tocar Yo te quiero tocar, verte sonreír Cada mañana junto a mí Y despertar de este sueño Que no me deja dormir Yo te quiero tocar, verte sonreír Cada mañana junto a mí Y despertar de este sueño Y despertar de este sueño Que no me ha dejado dormir Esto parece un sueño Yo te encuentro, te encuentro y te vas Yo me hago pequeño cuando tú no estás Quiero que nuestros cuerpos se vuelvan a acercar Juntos derretirnos hasta el final Yo te quiero tocar, verte sonreír Cada mañana junto a mí Y despertar de este sueño Que no me deja dormir Yo te quiero tocar, verte sonreír Cada mañana junto a mí Y despertar de este sueño Que no me deja dormir Y despertar de este sueño